¡Tro santo una cerveza! ¡Que las salimos todas! ¡México en barrio! ¡Yepa! ¿Qué le tiras con ese cabrón? Vas a seguir jodida toda la vida Calla y escucha, levanta la oreja, ponte trucha Puso con el curso de la escuela del... Eran Juan, eran dos, eran seis, eran diez Bueno, no se sabe bien, dicen que menos de cien Los indios que murieron en el sur Andaban de rebeldes queriendo manicure Tranquilos, sin perros, murieron como perros Dormidos, contentos, mejor ya somos menos Gracias por ver el video